¿Qué es la institución de la institución hospitalaria? También la ambulancia, el personal que anda a bordo de ambulancia recibe también una compensación económica, hablamos de un paramédico y un operador por turno, son seis elementos que trabajan ahí, la nómina de médicos también y del personal administrativo con que cuenta la institución. ¿Ha habido recorte personal por esta pandemia? No, en este sentido no ha habido recortes, lo que sí los compañeros pues trabajan en sus áreas también o en sus horas voluntarias también, hay que recordar que el personal de enfermería proviene de nuestra propia escuela de auxiliar de enfermería y son aproximadamente 16 elementos. Gracias. 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 Gracias.